En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Tzolkin simple, conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al gran espíritu. Lunes 11 de junio del 2018, tenemos el día de la semilla resonante. Con el tono 7, canalizamos, sintonizamos nuestra energía para alcanzar el propósito que nos marca el espejo, reconocer nuestras sombras, las vamos a ver reflejadas en nuestras relaciones. Lo que nos choca, nos checa, cerrar ciclos, y lo hacemos a través de la energía de la semilla, KAM, siendo conscientes, rompiendo esas cáscaras que nos limitan. Tomando riesgos. La semilla, KAM, es el sello maya número 4. KAM, la semilla, es consciente de su potencial. Es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. La semilla, busca un terreno fértil, para sembrarse, romper esas cáscaras que la limitan, germinar y florecer a su máximo potencial. La semilla nos invita a romper esas cáscaras que nos limitan, a ser espontáneos, a tomar riesgos. El mayor riesgo, en la vida, es el de no tomar algún riesgo. Es el de permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras y que se limita. Nos han condicionado a buscar la seguridad constante, seguridad en todo. Venden seguros de todo. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción. Lo bello de la vida es que es espontánea. No sabemos qué va a pasar si supiéramos. No sería como es tan bella. Sería como una película que ya viste. Ya no es lo mismo. Todo riesgo que tomemos tiene costos y beneficios. Es un buen día si estás en una situación que sientes que es un riesgo. Ve el costo y ve el beneficio y ponlo en una balanza. No hay riesgos con puros costos, así como no hay decisiones con solamente beneficios. Romper esas cáscaras y ser más conscientes. La tierra es un espectáculo de inconsciencia. La inconsciencia es no saber que no sabemos. Lo único que nos llevamos de esta encarnación a nivel álmico es el nivel de conciencia. Trabajar en nosotros. Nos perdemos en el maya, en la ilusión. Sentimos que el éxito es la acumulación de bienes materiales. Entre más posees, más poseído te vuelves. Lo podemos ver. La mayoría de las personas, de los líderes, ¿verdad? Quieres más, 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 y no es suficiente. Y no nos lo llevamos. El tono 7 en numerología maya, la barra y los dos puntos es el tono UK, el tono resonante. El tono 7 nos invita a canalizar nuestra energía a resonar, a sintonizarnos. Resonar es lo que nos vibra, es ese sentir, ¿verdad? Quizás esta información a lo mejor, al principio uno como que no entiende, pero hay información que te resuena, te llama la atención, te vibra. Canalizar nuestra energía con personas de vibración similar. Dirigir nuestra energía. Sintonizarnos. Estamos transitando la columna mística del Solkin. Es muy importante mantener nuestro centro. Mantener esa paz y esa armonía. Es fácil el poder salirnos del centro. Nos guía el guerrero, sí, el sello maya número 16. Y el guerrero, un guerrero, no es alguien que le hace la guerra a los demás. No es un soldado. La mayor batalla que debe enfrentar es consigo mismo. Es trascender el ego. Para los mayas, la mente crea una personalidad. Una personalidad con la cual nos identificamos y sentimos que el valor de las personas, nuestro valor depende en los títulos, posesiones, dinero, etc. Guerrero sabe que solamente son papeles. Es un actor en esta obra de teatro y no se pierde. Cuestiona con inteligencia la información que recibe. Cuestionar no significa que no vamos a creer, simplemente me resuena. Tiene sentido la información y si es así la tomo. Porque la mayoría creemos fielmente lo que dicen los medios de comunicación, la televisión, el gobierno, etc. Sentimos que busca nuestro bien. No nos ponemos a pensar y la mayoría de las personas, la información que nos han brindado es incorrecta. Entonces no ser tan cómodo, ¿verdad? Estamos en una búsqueda personal. El guerrero es valiente y la valentía no significa carecer de miedo, es enfrentar los miedos. Un buen día para enfrentar tus miedos. Si no enfrentas tus miedos, el gran espíritu va a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar. Si un guerrero reconoce sus miedos, todos tenemos diferentes miedos y los enfrenta. El miedo es una falsa evidencia que parece real. Es algo falso. Continuamos en la onda encantada de El Espejo. Etzna. Estamos en el peldaño número 7. Y El Espejo nos invita a prestar atención a nuestras sombras estos 13 días. Es muy importante y recomendable prestar atención a las relaciones. Especialmente la relación de pareja si estás en una relación íntima. Porque es tu espejo que te va a mostrar tu espejo ahumado, tus sombras. Aquello que nos molesta es algo que estamos proyectando. Lo que nos choca nos checa. Y este es un concepto que no es fácil de asimilar, pero es importante reconocer. Porque no podemos cambiar algo que no reconocemos. También cerrar ciclos. Nos puede costar evitar autoengañarnos. Para que las cosas cambien tenemos que cambiar nosotros. Discernir, poner orden. Mirarnos al espejo. Te gusta lo que estás manifestando. De otra manera, cambia. Gratitud infinita. Si te interesa conocer más acerca de ti, a través de un legado, de una sabiduría ancestral. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Te va a ayudar a conocerte mejor las tendencias, tu propósito, tus dones, tus desafíos, a través de una sabiduría, de un legado ancestral. Archivo PDF y video. También estoy llevando a cabo un curso de Solking. Vía Skype. Este domingo, junio 17. Va a ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Son dos horas. Incluye material con muchísima información. Si deseas conocer más acerca del Solking. Lo vamos a hacer. Tiene un intercambio de 13 dólares. ¿Cuándo fue la última vez que 13 dólares te ayudaron realmente a expandir más tu conciencia? Y nada más puede ser con una persona o hasta cinco personas porque es vía Skype y podemos hacer preguntas y cosas así. Y nuevamente el material lo incluye, que es un material que el costo es el mismo curso que doy por 27 dólares. Lo estoy incluyendo. Y es una manera de compartir en vivo. No lo he hecho hace tiempo. Y bueno, lo estoy empezando y volviendo a hacer. Si te interesa. Son dos horas. Y vamos a ver del Solking de una manera simple. Visita factormaya.com Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Gratitud infinita. Lo reconozco, valoro y respeto. Y la que es. Ayungunabku, evamaya, emago.